Estamos transcurriendo el segundo día de la semana de la investigación. Hoy contamos con la valiosa presencia del doctor Miguel Ángel Sciuro Caldani, quien nos va a dirigir unas palabras. El doctor Sciuro Caldani es abogado, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Nacional del Litoral. El licenciado y doctor en Ciencias Políticas y Diplomáticas por la Universidad Nacional de Rosario. Profesor titular de Derecho Internacional Privado, de Introducción al Derecho por la Universidad Nacional del Rosario y de Filosofía del Derecho. El investigador principal del CONICET ha sido director de departamentos y de carreras de posgrado, maestrías y doctorado. Es docente en posgrados nacionales y extranjeros en varios países. Autor de numerosos libros y artículos publicados tanto en la Argentina como en otros países. Y director del Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social. Su currículo es tan amplio que es mucho más valioso escuchar sus palabras, doctor. Le hemos abreviado su currículo de mí. Queda a disposición del micrófono. Los demás pueden silenciar, por favor. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Realmente considero un honor y para mí que me inviten y una alegría poder ayudar a que se desarrolle la investigación en una facultad de Derecho tan querida como esa. Y que se desarrolle la investigación, que es una tarea a la que dediqué largos años de mi vida. Realmente casi toda mi vida laboral. Y desde el inicio les digo a los que se quieran dedicar que vale la pena. Que es una linda manera de desarrollarse, de crecer. No se van a ser ricos con la investigación, pero sí van a sentirse plenos. Cuando uno llega al final de la vida, en realidad no sabe bien qué es lo que hizo correcto o incorrecto, pero algunas cosas las tiene más o menos en claro. Y esa entre las cosas que yo tengo claro es que valió la pena dedicarme a la investigación. De modo que sea que ustedes lo hagan en un periodo de la vida limitado en el doctorado o que lo hagan de una manera permanente como docentes universitarios o investigadores de alguna institución de investigaciones, creo que vale la pena. Por supuesto, siempre van a contar con lo que esté a mi alcance para colaborar con ustedes. La etimología de la palabra investigación no es muy fructífera, pero da la idea de escarbar, de buscar vestigios. Por ejemplo, lo asocian a la idea de vestigio, a alguien que está buscando algo. Ir tras la pista, diríamos. La investigación es uno de los momentos más importantes del desenvolvimiento de la ciencia. Ciencia e investigación no es lo mismo, porque la investigación es el momento en que la ciencia busca su máxima originalidad. Pero también la ciencia vive en el marco de la docencia e incluso en marcos de extensión, o sea, de integración social. La ciencia es un despliegue muy amplio. La investigación es uno de los enfoques en que la ciencia busca avanzar. Y la investigación y la ciencia son una dimensión imprescindible de la universidad. La universidad, como ustedes saben, es una institución un poco más que milenaria y saben ustedes que a través de ese tiempo ha ido desarrollando una composición compleja. Empezó siendo una institución de docencia y de formación profesional. Pero con el tiempo se fue afirmando el sentido de la investigación, llegando a su momento culminante en la universidad alemana del siglo XIX, que fue la que potenció el compromiso de la universidad en la investigación. Luego, en el siglo XX, se han agregado otros elementos como la extensión, la promoción social, etc. Entonces, me parece que puedo señalarles que la investigación es un momento fundamental para que haya verdadera universidad. Y uno de los momentos más característicos de la investigación en la universidad es el doctorado. El doctorado es el despliegue de posgrado centrado en la búsqueda de nuevos saberes. O sea que el doctor es alguien que tiene sensibilidad para encontrar y desarrollar metódicamente temas nuevos. Originalidad, importancia, rigor metodológico, son elementos importantes del doctorado, que es un componente muy importante de la universidad. La investigación es necesaria en todas las áreas de la vida científica. Obviamente, también en el derecho. El derecho plantea situaciones permanentemente nuevas que requieren nuestras nuevas construcciones, nuevos desarrollos, porque la vida, en primer lugar, es demasiado compleja para reducirla a algunos conocimientos existentes, a algunas juridicidades existentes. El derecho requiere permanente perfeccionamiento. Eso en cualquier momento y en cualquier lugar. La vida es dinámica, el derecho es dinámico, la investigación sirve a esa dinámica. Pero, en este tiempo, la necesidad de la investigación jurídica se hace imprescindible para atender a las necesidades de una nueva era. O sea, de una era que ya no podemos llamar edad, sino mucho más, un cambio mucho más importante, que precisamente como es tan desafiante y realmente presentando una incógnita del futuro tan grande, la llamamos postmodernidad. Una nueva era, no una nueva edad, mucho más que eso. Esta nueva era ha comenzado en algún momento del siglo XX y ahora queda claramente configurada como un comienzo de un nuevo tiempo. Esto significa grandes desafíos para la vida en general y para el derecho en particular. Sobre todo, si ustedes son jóvenes, tienen la dicha de encontrarse con temáticas sorprendentemente novedosas en el derecho, maravillosamente novedosas. En general, la nueva era se caracteriza ya desde 1905, cuando comienza el desarrollo, por Albert Einstein, de la teoría de la relatividad. Ya allí se conmueven los soportes de las ciencias planteadas tradicionalmente. Encontramos también gran avance en la astronomía. O sea, ahora tenemos más clara conciencia de nuestro lugar en el cosmos. Cuando yo era estudiante, me enseñaban el sistema solar y con eso estábamos contentos. Y a veces me hablaban de la galaxia y yo estaba chocho con mi idea de la galaxia. Pues no, señor, no hay una galaxia. Hay miles, tal vez millones de galaxias. O sea, hay un universo infinito. Y ahora tenemos que tomar conciencia de que en ese universo infinito, hasta hoy, no hemos encontrado vida. Esto quiere decir que la vida en el planeta Tierra es un tesoro que tenemos que cuidar con especialísimo interés, con especialísimo cuidado. Y cuando hablamos de la vida en el planeta Tierra, tenemos que hablar de la vida humana, que parecería una de las manifestaciones más evolucionadas de la vida. Y tenemos la gran revolución en la medicina. El siglo XX pudo desarrollar la medicina al punto que se ha multiplicado la posibilidad del promedio de vida. Cuando yo era chico, era una conquista llegar a los 60 años. Y hoy si una persona muere a los 60 años, consideramos que ha muerto joven. Tal vez seamos los últimos seres humanos de vida corta, si tenemos un poco de suerte. Y esto quiere decir que, como ustedes advertirán, se van generando problemas jurídicos motivados por estos cambios. Otros problemas jurídicos, culturales y vitales, surgen de la informática. La gran revolución informática. A veces miro mi biblioteca y digo, hace 20 o 30 años, yo estaba orgulloso de mi enorme biblioteca. Y hoy la miro y digo, qué pequeñito que es lo que hay aquí. Porque lo que está en mi biblioteca, está millones de veces desarrollado en Internet. De modo tal, que las posibilidades de información y las Big Data, con la posibilidad de que seamos espiados permanentemente también, generan enormes problemas, enormes posibilidades, enormes problemas. Otra revolución es la robótica y la inteligencia artificial. La robótica que puede poner en jaque el trabajo humano, puede beneficiarlo y puede desplazar al hombre de un lugar inmemorial, el trabajo. Más aún, hay quienes dicen que, como la inteligencia artificial tiene muchas más posibilidades de sobrevivir que nosotros en climas hostiles, hay quienes se animan a decir que por el camino de la robótica y de la inteligencia artificial estaría terminando el ciclo de nuestra tan querida humanidad. Y tenemos la genética y la genética humana. Tenemos tantas posibilidades de cambiar genéticamente al ser humano. Y si los cambiamos genéticamente, se puede producir una fractura también entre quienes sean preparados para un mundo nuevo, incluso para el mundo económico nuevo, y quienes queden marginados. Tenemos también, para no avanzar demasiado en esta temática, la nueva conciencia de los derechos humanos. Y sin embargo, tenemos el desafío de quienes hablan de que la humanidad debe ser superada o cambiada en una transhumanidad. Todo esto genera una enorme problemática jurídica. No voy a decir que las ramas jurídicas tradicionales no merezcan muchas investigaciones. Claro que las merecen. Claro que hay grandes interrogantes en el derecho constitucional, civil, comercial, penal, administrativo, procesal, etc. Pero las nuevas cuestiones de la vida generan la necesidad de nuevas ramas jurídicas, de comprensiones transversales de las ramas tradicionales que orientan de otras maneras las soluciones de las ramas tradicionales. O sea, por ejemplo, el derecho de la salud. El derecho de la salud, ya replanteada, no como la salud física solamente, sino el más pleno bienestar físico, mental y social dentro de las posibilidades de cada ser humano, genera un enorme desafío temático. Un enorme desafío temático que hoy no necesita ninguna otra disquisición, porque hoy la pandemia ha mostrado cómo el derecho de la salud ha conmovido todas las otras ramas jurídicas. Incluso los derechos humanos más fundamentales han sido adaptados al desarrollo de la salud. O sea, ese es un tema, de los múltiples temas que genera el derecho de la salud. La adjudicación de recursos, la adjudicación de la vacuna, la adjudicación de la telemedicina. O sea, enormes problemas interesantísimos. El derecho de niños, niñas y adolescentes. Otra concepción del niño. Un niño que era antes un ser a orientar y ahora es un ser a respetar. Y el derecho de la ancianidad y el derecho de la vejez de gente que antes no estaba presente porque vivía menos o porque tenía, no era problema, porque estaba inserta en una familia que hoy no las puede acoger. El derecho de la ciencia y de la técnica. El derecho de la investigación. Otra vez el problema de la propiedad inmaterial, de la propiedad intelectual, de las patentes. O sea, problemas muy nuevos en el derecho de la ciencia y de la técnica. Problemas en el derecho ambiental. Hemos hecho tanto por avanzar como progreso, pero nos hemos olvidado de que el ambiente puede degenerarse y puede convertirse en un espacio hostil para nuestro desarrollo. El derecho del arte, o sea, el derecho del acceso de la gente al arte. El derecho del artista, así como el derecho del acceso a la ciencia. El derecho del acceso al arte. El derecho de la educación. No es la educación un ámbito administrativo burocrático. La educación debe ser repensada en términos de desarrollo humano. El derecho del derecho del deporte. La estrategia jurídica. La ética de la abogacía, en parte abandonada. Temas interesantísimos. Temas nuevos. A los que me parece que podrían pensar en dedicarle más atención que la actual. Claro, que esta temática nueva, que es tan maravillosa, requiere esfuerzos especiales. Les asegura originalidad. Pero claro, requiere que tengan recursos. Y eso están. Recursos de información hay muchos. Lo que es un cuello de botella en la investigación es la existencia de directores. Pero yo tengo la idea de que con la revolución tecnológica, que para bien y para mal, porque margina a muchos, se está produciendo con este recurso a la comunicación virtual, van a poder superar dificultades de dirección que en otros casos parecían insalvables. De modo que mi sugerencia es que se dediquen a temas importantes. ¿Importantes para qué? La investigación supone una estrategia, supone ordenar medios afines. Pero ¿cuáles son los fines de la investigación? En el derecho que la vida sea más justa. Pero ¿la vida de quién? La vida de los seres humanos. Cuando investiguen, pregúntense para bien de quién investigan. Porque si no, pueden quedar prisioneros de un sistema que nos hace mucho bien y nos causa limitaciones muy grandes, que es el sistema económico dominante, el sistema capitalista. El capitalismo permite que yo esté vivo. Porque por el desarrollo tecnológico que permitió el capitalismo, yo pude recibir una operación muy grande en la cabeza, de la que el testimonio es evidente, porque tuve un accidente. Si no hubiera habido ese desarrollo tecnológico, seguramente hace más de diez años que estaría muerto. Pero a su vez, el capitalismo limita. El capitalismo nos mediatiza. Entonces nos tenemos que preguntar, progreso y sobre todo desarrollo, que es más que progreso, porque es el desarrollo de cada uno. Desarrollo, progreso. ¿Pero de quién? Del ser humano. De cada ser humano. Sean cuáles fueran sus condiciones económicas, religiosas, lingüísticas, de género. Hoy más que nunca nos tenemos que preguntar, ¿qué entendemos por fines de la investigación? Uno se puede dedicar a investigaciones más o menos repetitivas, más o menos ancladas en el pasado. Pero eso sería una defección de lo que debemos a la humanidad. De lo que ustedes, desde el noreste, y yo, desde Rosario y Buenos Aires, y cada uno desde su lugar, debe a la humanidad. A la humanidad concreta, de la gente que tiene alrededor, y a la humanidad genérica, diríamos, pero también concreta, en cierto sentido, de toda la especie. El fin es servir al pleno desenvolvimiento de la humanidad. Pueden dedicarse a cualquier otro fin, pero si solo es eso, me parece que habrán defeccionado de la condición que les corresponde como investigadores. Ahora, esto supone que uno tenga mucho cuidado en elegir temas, en elegir el objeto de estudio, en elegir el método de estudio. Hay diversos métodos de investigación que ustedes conocen. Cada teoría jurídica tiene una metodología de investigación. Yo uso la metodología tridimensionalista, trialista, pero pueden usar otras. Pero elijan un método que los lleve a una meta que ustedes consideren valiosa. O sea, hay una relación entre método y meta. No hay un camino preestablecido. Dice el poeta con razón, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Pero el camino se hace con cuidado, con racionalidad, tratando de ordenar debidamente los medios que son tácticas para el logro del fin estratégico de la investigación. Esto requiere que nos fortalezcamos, requiere que estudiemos, requiere que busquemos información, requiere que nos relacionemos, que nos relacionemos para encontrar quienes nos apoyen. Tienen que insistir en la organización científica de la facultad. Supongo que tendrán alguna secretaría o algún órgano análogo referido a la ciencia y tienen supuesto alguna carrera de doctorado organizada. Pero tienen que desarrollar centros de investigaciones, institutos, marcos perdurables. Tienen que fortalecerse, tienen que relacionarse, relacionarse entre ustedes, organizar cursos, seminarios, talleres. Tienen que relacionarse con los directores, con otros centros de investigación, relacionarse con el mundo. Si son jóvenes, comprendan que ahora tienen posibilidades potenciadas por esta revolución tecnológica que excluye y excluye, porque hay lamentablemente muchos que están en el camino. Pero si ustedes tienen la oportunidad, hasta podrán hacer posgrados paralelos al de la Universidad del Norreste en grandes centros de renombre internacional. El renombre no quiere decir tanto, quiero decir nivel, nivel que les contribuya en diálogo con su facultad, con su universidad, a la que tienen que amar entrañablemente, porque es su casa, entonces tienen que potenciarse, tienen que relacionarse. Tienen que pensar también en eventuales concursos. Hay enfrentamientos también, porque hay concursos. Tienen que ocupar un lugar. Entonces, tienen que buscar qué fortalezas tienen, tienen que buscar qué oportunidades tienen. Este curso es una oportunidad. Pueden estar aquí para llenar una fórmula o pueden aprovecharlo. Si quieren llenar una fórmula, mi sugerencia es que se dediquen a otra cosa. Porque tenemos una sola vida y no es para andar rifándola con rutina. Ahora, si lo quieren aprovechar, tienen una oportunidad. Miren cuánta gente tienen dispuesta a apoyarlos. a mí mismo tienen. ¿Entienden? Eso es oportunidad. Luego, claro, hay debilidades. Todos tenemos debilidades. Todos tenemos puntos de ignorancia. Me han pagado generalmente bien por investigar. Pero si me hubieran pagado por lo que no sé, no les hubiera alcanzado el dinero del mundo. Eso me pasa a mí y a cualquier investigador. O sea, hay que pensar que tenemos debilidades. Y les digo lamentablemente, creo que ustedes tal vez no, pero el sistema educativo argentino está en crisis. Se les pasionen. Pero las bases del sistema educativo argentino no funcionan bien. Por ejemplo, no tienen formación de escuela secundaria. La escuela secundaria en muchos lugares no funciona. y para poder ser doctor hay que tener formación básica que da la escuela primaria y la secundaria. Nosotros no podemos enseñarles geografía, historia, anatomía o lo que sea. Eso es una conciencia que debieron traer. Pero no se descorazonen. Los vamos a ayudar en lo que les falte, en las debilidades que tengan para que dejen de ser debilidades. Y por supuesto que hay amenazas. Porque cuando uno dice cosas puede ser perseguido. Si uno repite saberes consagrados a nadie le molesta. Si uno dice cosas novedosas puede molestar. Y si molesta le pueden hacer cosas dañinas. De modo que hay que seguir esta regla. Foda. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Con eso una toma de decisiones. ¿Cuántos sacrificios requiere y qué voy a tener? Si es el doctorado, la tesis doctoral es un lugar de sacrificio. Y la investigación es un lugar de sacrificio. Si no tienen espíritu de sacrificio, dedíquense a otra cosa. Hay que sacrificar, hay que pagar un precio. Pero el precio tiene la recompensa. ¿Qué recompensa? La recompensa de haber crecido y haber ayudado a los demás a crecer. O sea, hay que decidir hacia dónde uno va, qué precio está dispuesto a pagar, qué espera obtener. y me parece que todo esto les va brindando un camino. Por sobre todas las cosas, quiero decirles y repetirles, la investigación vale la pena. Requiere esfuerzo, pero es maravilloso descubrir el mundo nuevo. Creemos que sabemos, tal vez sabemos, pero también debemos saber que no sabemos y que tenemos el deber de saber. Sócrates, cuando era enjuiciado, ha dicho, sé que no sé. Él lo decía como un método especial, pero sabemos que no sabemos y lo que no sabemos en una nueva era es inmenso. pero tenemos que avanzar. Vale la pena avanzar. La humanidad ha hecho mucho por avanzar. El derecho ha hecho mucho por avanzar. Y a mí me gustaría mucho, me alegraría infinitamente que ustedes formaran las nuevas generaciones que van a satisfacer las exigencias de un mundo sorprendentemente nuevo. Les dejo un enorme abrazo y cuentan con todo lo que esté a mi alcance siempre. bien.